...directivos, docentes, alumnos y padres de familia. Hoy les corresponde la ceremonia cívica tercera edad preescolar. Mis compañeros van a hablar sobre las Olimpiadas. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos se llevó a cabo Atenas, Grecia, capital de Grecia. Es aquella la oportunidad, ha sido de Isaios, Cállara, Guantua, Dios. El Ivesas, Viales, no. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Se realizaron algunos ajustes para la creación de los Juegos de Invierno, para Olímpicos, para creencias con alguna discapacidad y los Juegos Olímpicos de la juguetud. Los anillos olímpicos son el principal símbolo de los Juegos Olímpicos modernos. Uno de los emblemas más reconocidos en el mundo y un símbolo de paz. Este símbolo está compuesto por cinco anillos de colores azul, negro, rojo, amarillo y verde. Los cinco anillos se presentan a los cinco continentes que participan en las Olimpiadas, siendo esto Oceanía, América, África, Europa y Asia. De verdad, los invitamos a que los disfruten y que vean en todos los deportes que de alguna manera todos tenemos a la mano, como la natación, el acretismo, también está el esgrima. Entonces, chicos, para los próximos Juegos Olímpicos hay que disfrutarlos. ¡Gracias!